¡Refrijerio! Bueno, vamos a pedir entonces a Delfines Van que tomen posición ya para ser evaluados también por el jurado. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a Panchimalco. ¡Que se oiga! Centro Escolar San Bartolomé Perulapía. ¡Bienvenidos! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, se lo hagan, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, poate! ¡No se han grabado! ¡No se han grabado! ¡No se han grabado! ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien el aplauso fuertísimo a los delfín del band de Perula Pilla ahí cerramos la participación en la categoría Latin Band así es que de esta manera también han hecho su presentación y pues aquí está el jurado para su nuevo